... Bueno, hemos venido aquí, todas estas personas, superando algunos y algunas el frío, para venir a apoyar un poco a las personas que están dentro presentando una moción en la cual queremos reconocer a Ángel Berrueta como víctima de motivación política. Con el cambio de gobierno, con las nuevas sensibilidades que tenemos en el ayuntamiento, somos más optimistas con el reconocimiento de Ángel y creemos que por fin va a tener un paso adelante, entiendo, en el reconocimiento como víctima de motivación política. El domingo 13 de marzo vamos a hacer un homenaje, como todos los años, a Ángel Berrueta en la calle Martín Azpilicueta, frente a la panadería, a las 12 de la mañana. Y invitamos a todo el mundo a que venga. Gracias. Gracias.